Vamos a revisar una información de último minuto porque resulta que hace ya varios días, sobre todo hoy, estábamos reporteando en Limache, Gabriela Alegría, la desaparición de la señora María Elcira. Elcira, y resulta que viviste una situación bien compleja porque nuestro equipo fue amenazado. ¿Por quiénes? Amenazados y amedrentados, Priscila, por el vehículo blanco que ustedes ven en ese lugar, este procedimiento en vivo que está llevando carabineros que evidentemente vino preocupados por la situación que nosotros estábamos viviendo por la investigación de María Elcira aquí en Limache. Son algunos sujetos que llegaron de manera amenazante en este lugar, preguntándonos primero de dónde éramos, qué es lo que estábamos haciendo y señalando que nosotros habíamos ingresado ilegalmente a su terreno, cosa que es completamente falsa. El vehículo que ustedes ven a mi espalda, ese vehículo blanco, manejado por un joven incluso, aceleró rápidamente y le tiró la camioneta encima a Roger, nuestro camarógrafo que afortunadamente no tuvo ningún percance físico. Ahora, esta misma persona, antes de que saliéramos al aire, incluso se quedó con su vehículo al lado del nuestro. Nosotros retrocedíamos, él retrocedía al lado de nosotros. Avanzábamos y hacía lo mismo. Incluso, Pris, Repe, le sacó la patente delantera a su vehículo. Ya, pero, espérame una cosa. Las amenazas tienen que tener un fundamento, algo que te haga, digamos, reaccionar de esa manera. ¿Cuál es la razón por la cual los increpan a ustedes, digamos? Sí, señalan que nosotros habíamos ingresado a grabar de manera ilegal, irregular la parcela de ellos, que la verdad es que no fue así. Ellos, al parecer, tampoco es un dato que tengamos completamente confirmado, son vecinos del fondo de donde habría desaparecido María Ercira. Entonces, también ahí llama muchísimo la atención el nivel de violencia con el que vienen a amenazar. Y segundo, que hagan este tipo de movimientos. Por ejemplo, sacándole la patente al vehículo. Ahora, le sacan la patente a su propio vehículo para evitar, no sé, en algún minuto llega Carabineros. Yo me imagino que para que los identificaran después de las amenazas que le hace al equipo de tu día, ¿o no? Pris, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, la... Justo estamos a de paz. Esto es un procedimiento en vivo, Carabineros. Justamente vino un oficial a preguntarnos quiénes habíamos recibido las amenazas. Dime de nuevo, Pris. Es que puedes entregarle esa información al oficial, Gabo. Yo solamente te estaba preguntando si es que la patente la sacó a su propia camioneta. Sí, de su propia camioneta fue que sacó la patente en el minuto en que nosotros no apagamos nunca la cámara. Que eso es algo que nosotros normalmente hacemos cuando estamos en algún procedimiento o incluso cuando estamos grabando imágenes para poder usarlas después en vivo. Entonces, mientras nosotros hacíamos eso, estábamos con nuestra cámara en vivo, le saca la patente al vehículo. Ya, pero él sabía que ya venía Carabineros en camino. ¿Sabía que ustedes estaban llamando a Carabineros producto de las amenazas? No, nosotros nunca hicimos público que hubo un llamado tampoco a los oficiales de Carabineros. Nosotros jamás les dijimos a ellos, por razones obvias también, y este procedimiento que ahora está en vivo. Le hicieron también una revisión en su documentación y también del vehículo de este sujeto. Ya, ahora, ¿qué tan cerca viven ellos del lugar de la desaparición de María Ercira? ¿Ellos son vecinos, pero colindantes? ¿Por qué salen tan enojados? Mira, es la misma duda que tenemos nosotros acá como equipo en terreno, porque no entendemos también muy bien de dónde son, porque ellos nos acusan de haber ingresado incluso. Nosotros hemos estado toda la mañana en este mismo, en este mismo sector de esta calle acá en Limache. Ni siquiera hemos ingresado ni a pie ni nada por el estilo. Y lo que entendemos es que ellos son del terreno de al lado, de la pandereta que allá Roger puede estar mostrando, que está para al lado de allá. Eso es lo que entendemos, pero ellos tampoco han sido capaces de decirnos quiénes son ni identificarse. Solamente han dicho, somos los dueños del terreno. Bueno.